Un gran número de migrantes que no han podido ingresar a Estados Unidos ahora se ganan la vida limpiando autos o pidiendo dinero en las calles para poder pagar un hotel en México. La mayoría de las veces ya saben que uno está aquí, le dicen que uno se vaya, pero uno no se va por lo mismo, por la necesidad, por eso uno se mantiene por aquí, sí. Familias enteras deambulan a diario por las calles de Ciudad Juárez en busca de alguna ayuda de la comunidad, pero ahora dicen estar siendo acosados. La policía, la inseguridad, donde nos quedamos, a veces nos quedamos en la calle, mucha gente piensa que es fácil todo esto, venirse de allá de nuestra tierra y llegar hasta aquí, hasta la frontera, pero es algo muy tremendo, algo muy difícil. Autoridades municipales en Juárez dicen contar con un programa para emplear a migrantes o bien ayudarles con el retorno a sus países de origen. Ya hemos colocado más de 400 personas en un año de trabajo de esta bolsa de trabajo, también tenemos opciones para retornos voluntarios dentro de la República Mexicana o llegar hasta la frontera con Guatemala, esa también es una opción, se les da un 50% de descuento a las personas que quieran retornar voluntariamente. La respuesta para dicho programa no ha sido la mejor y en caso de no lograr su objetivo de cruzar Estados Unidos, algunos migrantes tienen en mente continuar su vida en México. Está considerado eso también, de quedarnos aquí a trabajar. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.